Digital 103.1 FM presenta Digital News Viva el amor y la diversidad en todas sus manifestaciones En un nuevo cortometraje de animación que cuenta la historia de dos chicos que se enamoran en The Heart Pit Sigue a Sherwin, un adolescente que no está seguro de su sexualidad Después de que es un camino, se cruza con el de Jonathan, un compañero de clase Literalmente le sale el corazón del pecho y se enfoca a perseguir su nuevo príncipe Entre príncipes, héroes y heroínas, ciencia o ficción No ha ocurrido con suerte en el Reino Unido ni más ni menos que La Mujer Maravilla Ni por esas razones se dejará ver como estaba prevista tras el ataque terrorista en Manchester Que acabó con vidas, cuya premiere estaba programada el pasado 31 de mayo Cambiando de tema, después del séptimo arte, Shakira presentó El Dorado el pasado 26 de mayo No señores, no es El Dorado de Papas Fritas, pero sí el nuevo álbum Según leyendas colombianas, era una ciudad que guardaba tesoros y que nunca fue encontrada por los colonizadores españoles Su primer disco en español, desde Sale el Sol Entonces, sí está dorado por el sol ¿Es en serio? ¿De verdad es en serio que pide Salma Hayek que no la odien por ser bonita e inteligente? A ver, mírenlas y maquillaje y sus garritas baratas a ver si dice lo mismo Bueno, la actriz y productora mexicana de 50 años advierte en Canes que es muy violento asumir que porque eres guapa eres estúpida El odio se multiplica cuando se dan cuenta de que eres inteligente Entonces, bravo por Salma Digital FM, para Digital News, Garo Ortega Digital 103.1 FM, presentó Digital News